Quisiera decirte Lo mucho que te quiero Y siento tan triste Si es que no te veo Intento olvidarte Pero no puedo La alegría se va Y solo me quedo En este mundo Viviré se vado Sé que me pasa Solo sé que te amo Ay amor Ya no me hagas más Sufrir mi corazón Sé muy bien Que sin ti no sé vivir No me hagas más Quisiera decirte Lo mucho que te quiero Y siento tan triste Si es que no te veo Intento olvidarte Intento olvidarte Pero no puedo La alegría se va Y solo me quedo En este mundo Viviré se vado Sé que me pasa Solo sé que te amo Sé que no me hagas más Sufrir mi corazón Sufrir mi corazón Sé muy bien Que sin ti no sé vivir Sí No me hagas más No me hagas más No me hagas más